Yugo está de regreso, trae dos nuevas cartas, dos nuevas cartas que tal vez algunos vayan a querer, donde están, aquí están, especialmente la carta SR porque es una muy buena aceleración. Familia, sean bienvenidos a otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, como ya mencioné, hoy vamos a ver los mejores decks para poder farmear a este personaje, de todas maneras los decks que subí la última vez siguen siendo útiles, así que si quieren ver más opciones, les dejaré el enlace de este otro video en la descripción para que se lo vayan a ver, si es que no se pueden armar lo que ven en este video. Vale, vámonos con el primer deck, debido a que ya sabemos que Yugo es muy sencillo de farmear, lo único que tiene es un monstruo que niega monstruos efectos muy grandes, lo único que necesitamos es no activar ningún efecto, o si activamos efectos que no seleccionen a ese monstruo y que puedan quitarse de alguna manera el monstruo en sí. Entonces, prácticamente con cualquier deck lo pueden hacer, pues prácticamente puede ser con cualquier deck, con Chicas Magas, Arobrus, Yuvel es el único complicado por el hecho de que, pues es un monstruo grande, entonces si te logra invocar ese güey te lo va a negar, pero sí, de ciertas maneras se puede hacer. Vale, entonces, este primer deck no tiene ningún solo monstruo, solamente son puras cartas de trampa monstruos, las cuales, tanto este como este como este, todos salen en el cambia cartas, este por lo menos también te lo da Odion. Pero sí, estos tres salen en el cambia cartas, por eso es que tengo tres copias de cada uno, porque es lo más barato, pero si ustedes tienen otros monstruos trampa que sean de caja, pues igual los pueden considerar. Y el otro, el más importante, es la estatua, este simplemente más bien porque tiene 2.500 de defensa, entonces aguanta muy bien y este es a partir de tickets, pero también es muy muy barato. Y como ya saben, el monstruo más poderoso de él tiene 2.500, por lo tanto este no lo va a poder superar. La única manera es que active su efecto cuando tiene otro monstruo en la mano, que selecciona al güey, lo niega, lo destruye y se bustea su ataque. Entonces ahí sí te puede pasar a este. Y ojito, como este güey es de nivel 7, aunque intentes destruir a su monstruo, pues no vas a poder hacerlo porque te lo va a negar. Entonces la recomendación es simplemente dejar que haga su efecto, que te pase por encima y listo. De todas maneras, al final del turno regresa a hacer lo mismo de siempre y ya puedes invocar ya sea otro de estos o también estoy poniendo como opción el megamorfo con cualquiera de estos dos superan los 2.500, entonces no te va a poder quitar al monstruo. También otra cosa que puedes hacer es, si ya tienes a este y no tienes otra copia, pero ya tienes otros monstruos trampa, lo que puedes hacer es jugarle. De hecho yo así le jugué en el duelo que van a estar viendo al lado derecho. Jugarle de tal manera de que no pueda hacer su sinker, impedirle hacer su sinker. Y solito, él mismo se va a llenar su campo de puros monstruos, ya sea que no sean de cantantes o puramente monstruos que sean cantantes. Ahí tú ves cuál te conviene más. Pero sí, este deck básicamente se puede jugar con distintas maneras, pero en caso de que hagan lo más sencillo, pues sí, simplemente este 2.500 le va a complicarse pasarte por encima. Pero bueno, luego tenemos también el plantador mágico, que este simplemente quita uno de los monstruos y este se puede conseguir de muchas maneras, no sé si ya están tickets, pero bueno, subida de nivel de Odion. Mínimo creo que son dos cartas, así que sí, mínimo van a tener dos copias de esta cosa. Pueden rellenar con cualquier otra carta de robos, si lo desean, o con más megamorfos o con más monstruos trampa, los que ustedes deseen. Pero sí, el objetivo de este es simplemente quitarte en los últimos turnos a este, o también lo que pueden hacer es poner el escudo y espada para que este wey, en lugar de tener 2.500 de defensa, tenga 2.500 de ataque. Cualquiera de dos formas, pero sí, nada más tengan cuidado para que no te estorben. De todas maneras, no es que necesitemos tantos monstruos en campo, ahora te van a ver el por qué. Para el combo final tenemos vasallo, para que pueda hacer puramente daño de efecto, pasaje para que pueda atacar directamente, y doble ataque unido para que agarre todo el ataque de todos los monstruos en el campo. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer espacio en el campo? Pues como tenemos puros monstruos de nivel 4, podemos hacer exits rangos 4. Hay un montón de ejemplos, este creo que es del cambio de cartas, si no me recuerdo, no, de tickets de duelos, y este es el de cambio de cartas, sí, este es el de cambio de cartas. Vale, este desgraciadamente quiere 3, entonces por eso es que no lo recomiendo tanto, pero pues bueno, es una opción en todo caso, tiene más ataque. También tenemos al perla, como dije, es de tickets, y bueno, hay otras opciones free to place por ahí, y el que creo que todo el mundo tiene, este güey. Entonces sí, con eso te quitas a dos monstruos, y el monstruo que invoques lo dejas en el extra deck, y ahora sí te tienes espacios para invocar a tu vasallo, más algún otro monstruo, cualquiera de los monstruos de trampa. Y ya con eso vas a tener suficiente ataque como para superar los 10.000. De hecho, es más, incluso si nada más invocas a este, que es el más débil, el de 2.100, e invocas a este, que es nuestro más débil también, que es de 1.000, y tienes a otro de estos, que es el segundo más débil, aún así superas los 4.700, y con eso, por 2, que es del ataque unido, vas a superar los 10.000, sumándole los 700 de ataque que tiene el mismo vasallo. Vas a tener 10.100. Entonces sí, muy sencillamente logras tener el ataque. Como dije, si no te quieres complicar la vida, debido a que te quieres quitar a este wey, lo que puedes hacer es poner un, en lugar de uno de estos, poner un escudo de espada, y listo, ya con eso tienes el ataque suficiente. Vale, como dije, le pueden jugar de distintas maneras, seguramente en la parte derecha de la pantalla vieron la repetición, y ahí se dieron cuenta que incluso en algún momento ya me quité a este wey, y ya nada más dejé puros monstruos de nivel 4, debido a que ya sabía que no podía hacer absolutamente nada. Ahí ustedes le pueden jugar como necesiten. Y nos pasamos al segundo deck, que es básicamente el mismito que la última vez vimos, pero le hice unos cuantos cambios, porque yo sé que a algunos se les complicaba. Entonces lo que hice fue aumentar el número de formas de que nuestro laberinto, con la habilidad de constructor de laberinto de los hermanos Paradoja, la cual nos obliga a regresar dos cartas, dos cartas del combo final fácilmente, y ya con eso se invoca un mozo de 3000 de defensa, el cual su única forma es invocar el sincro y negarle efecto. Entonces, para que no lo pueda destruir por batalla, tenemos el poder del guardián, este es el más importante, ya que también nos va a estar aumentando la defensa, ataque y defensa, para que luego le podamos hacer escudo y espada. Para sacar más rápido esta carta, que es muy importante, también tenemos de opción la llamada a armería, que también es una carta free to play, si no me recuerdo, sí, era de eventos, entonces tal vez en tickets lo puedan conseguir, en todo caso, y esta también es una carta que hace exactamente lo mismo, no logra destruir a monstruos, pueden poner más copias de esta, si lo necesitan, y esta igual era de eventos, entonces sí, las dos son de eventos, seguramente las pueden conseguir en algunos tickets, y lo bueno es que son UR y SR, por lo tanto, pues sí, son tickets separados. Y ya con eso, ya nuestro laberinto, es imposible que se destruya, y ya lo único que necesitamos, es acelerar nuestro deck, descartamos un dragón del trono, para sacar a los otros dos, esta vez, no vamos a usar al otro dragoncito, así que, usamos polimerización, para poder sacar, el dragón, de dos cabecitas, ojo, antes de sacarlo, obviamente, le haces escudo y espada, a tu laberinto. Y bueno, otras cartas para acelerar, son estas, puedes cambiarlas, por las que ustedes deseen, pueden poner, carras de codicia, que son las más baratas, tres copias, y ya esta cosa, que sale en tickets, tickets, tickets del pvp, vale, y ese, es el cambio que le hice al deck, como dije, este deck, se puede mover, de muchas maneras, les recomiendo, el anterior videito, para que vean, cómo se movía antes, o sea, con diferentes cartas, un poco más free to play, porque yo sé que esta, creo que, nada más es en estructuras, así, bueno, lo bueno es que ya está, en tres estructuras, no, cuatro, cinco estructuras diferentes, holy crap, ah no, perdón, cuatro y una caja, pero sí, o sea, con que compres una copia, de cada una de estas estructuras, aseguras tener, las tres copias, lo más que todas son ix, pero bueno, tres mil gemas, si o si tienes tres copias, de esta cosa, esos son los decks, espero les sirvan, si fue así, no olviden dejarle, su buen like, al videito, y también no olviden, compartirlo con sus amigos, para que le saquen, el máximo provecho, a este personaje, recuerden también, no nada más las cartas son importantes, también las gemitas, siempre se parmea por gemas, ahora sí, me despido, nos vemos, en la próxima, bye bye.